El municipio de Guatajíagua es conocido hasta nivel internacional por el arduo trabajo que sus pobladores realizan con el barro negro, del que crean una diversidad de artesanías que son utilizadas en la cocina como adornos y otros. Para ellos, son una fuente de ingreso económico que desde épocas ancestrales ha pasado a las nuevas generaciones. Mi trabajo es la artesanía de quemar las artesanías del barro negro, que es la tradición desde que los antepasados dejaron, y es el trabajo que nosotros realizamos día con día, y es para el sustento de nuestra vida. Este es el trabajo de la ciudad de Guatajíagua, que es caracterizado como del barro negro, y también hay tinajas, que son coloradas, sartenes, arroceras, esta es la olla frijolera, el comal para las tortillas, y digamos el sartén también para cocinar algún pollo, sopa, también tenemos lo que es la tinaja para echar agua, el cántaro, ¿verdad? Y también tenemos unos que son tostadores, que son unos comalitos con hoyos, nosotros llamamos tostadores. Pero para poder apreciar una artesanía base de barro negro, hay un largo y delicado proceso por cumplir. Don Alejandro Campos, desde hace más de 25 años, se dedica a la quemación, un trabajo muy pesado, pero lamentablemente poco valorado por los compradores. Hay de diferentes tamaños, todo tipo de lo que se consuma, aquí se vienen a comprar, y es un trabajo muy delicado, no es solo por hacerlo, sino que se lleva bastante tiempo, en primer lugar de ir a descarbar el barro, luego se trae, y de allí se hace lo que es el, se machuca el barro, y se echa a una olla o a un guacal, se echa agua, de allí se bate el barro, de allí se cuela, se echa el suelo, luego de allá cuando está oreado se recoge, luego se amasa para hacer las piezas de barro, y así ya se forma lo que es la pieza de cada producto, de allí se le raspa lo que es el raspado, luego se friega, después del fregado es el orejiado, después del orejiado se va secando el sol, luego también después de eso se alisa, después de eso ya cuando está alisado se saca el sol, se asolella, y después vamos a quemarlo, es un proceso grande. Son varios días los que necesitan para obtener una artesanía, ya que tras recolectar el material, lo crean, secan, y como paso final queman. El encargado en la zona principalmente del último proceso es don Alex, quien pasa horas frente al horno, esperando que los utensilios traspasen el fuego para que queden en un punto perfecto. A veces la gente no valora el trabajo de aquí, de nuestro pueblo, porque es un proceso muy grande que se tiene, ¿verdad? Y digamos que si sientan cuatro ollas o ocho ollas, no es que se van a hacer al día, son a los dos días, ¿verdad? Y a veces la gente dice, cuando uno va a vender el producto, no me la da a dos dólares, no me la da a dólar, y sabemos de que es un trabajo muy pesado, y de que con dos dólares no se compra nada, ¿verdad? Yo invito a todo el país de El Salvador, que si compran las artesanías para cocinar cualquier cosa, de que valoren el trabajo, porque es un proceso grande. El proceso de quemación es el toque final de las artesanías a base de barro negro. Este arduo trabajo es el que por décadas ha sido la principal fuente de ingreso de las familias del municipio de Guatajiagua. Con imágenes de Gerber Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.